Estados Unidos hace respetar mucho sus normas, y no acepta excepciones por más buenas explicaciones que uno ofrezca. Entonces, preparemos nuestro viaje seriamente para evitar inconvenientes. Si su país está en el estatus de necesitar visa para acceder a Estados Unidos, haga el trámite con anticipación, llevando todos los argumentos posibles para demostrar que sólo viajará para estar unos días de vacaciones. Certifique que su pasaporte no venza dentro de los seis meses de la fecha de su viaje. Lleve una tarjeta de crédito internacional, ya que la mayoría de los gastos los podrá pagar por este medio. Lleve cambio en dólares para los primeros gastos. Lleve consigo toda la medicación necesaria junto con las recetas que la respalden. En Estados Unidos la consulta médica es muy cara, y la venta de medicamentos es sólo bajo receta, y la dosis justa. Para evitar inconvenientes tramite un seguro médico del tipo Assist Card. Verifique que su licencia de conducir sea aceptada como internacional, de lo contrario tramítela en su país. Verifique con su aerolínea la cantidad de maletas y el peso permitido, para no pagar exceso. Como así también la cantidad de bultos permitidos en la cabina del avión. Verifique si su teléfono móvil tiene convenio con las empresas estadounidenses, para poder utilizarlos allí. Recuerde declarar todo aparato electrónico a la salida de su país, para que no sean considerados como comprados en el exterior a su vuelta. Si va a rentar un automóvil, recuerde que en Estados Unidos se utiliza caja automática. Infórmese de su uso antes. Si usted viaja con menores y es divorciado, o su esposa no viaja, tramite con anticipación el permiso de salida del país de sus hijos. Finalmente, recuerde ser amable, no enojarse, no discutir ni levantar la voz. Eso está muy mal visto en general en todo Estados Unidos. ¡Gracias!